Hola, les saluda la doctora Elizabeth Núñez Campos, tu médico amiga, médico ginecópsetra. Hoy muy contenta de tenerles nuevamente aquí en el canal con un nuevo tema. Suscríbete al canal dando clic en el botón rojo de abajo y activando la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video y no te pierdas de ninguno. Regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y por supuesto, sígueme a mis redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok, arrobatumédicoamida. Hoy hablaré de un tema muy importante, muy bonito que está relacionado con nosotras las mujeres. Es algo que todas debemos saber y todas queremos saber y ellas preguntan cómo realizarse la higiene íntima. La higiene íntima es muy importante que se haga de forma adecuada para evitar la proliferación de gérmenes, bacterias, hongos, por la falta de esta o por el exceso de higiene. Muchas veces no sabemos cómo realizarnos la higiene íntima y no nos atrevemos a preguntar por vergüenza, por pudor, pero debes saber que la parte íntima, la zona íntima de la mujer, es la zona más sensible de nuestro cuerpo, por lo que requiere una atención especial en su cuidado e higiene y muchas veces ocurre lo contrario. Es una de las partes de nuestro cuerpo que menos importancia le damos. El objetivo de la higiene íntima es de prevención, prevenir la proliferación de bacterias, gérmenes, hongos, virus, que nos pueden dar molestias trayendo consigo las infecciones vaginales. Es muy importante que la higiene íntima se haga de la forma correcta. Debe realizarse de adelante hacia atrás con agua y jabón. Debe usarse un jabón neutro. La higiene debe ser solamente de genitales externos. La higiene íntima debe hacerse a diario y por las mañanas. No debes usar duchas vaginales. No se debe usar esponjas para la zona íntima. Debes enjuagarte con abundante agua. Asimismo, debes recordar que la higiene íntima es muy importante. Por eso debes usar toallitas húmedas sin alcohol para usarlo cada vez que vas al baño. Debes lavarte las manos antes y después de ir al baño. Si estás con la menstruación, debes cambiarte de toallas higiénicas y de tampones de forma regular. Debes lavarte la zona íntima cada vez que vas a tener relaciones sexuales, antes y después. Debes usar ropa interior 100% de algodón y no ajustada y te vas a evitar de muchos problemas vaginales. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar aquí. Espero les haya gustado. Déjame en comentarios los temas que te gustaría que hiciera en los siguientes videos. Recuerda que la información emitida no suple la consulta con tu médico. Regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y por supuesto, sígueme en mis redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok, arroba tu médico amiga. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.